Atráeme hacia ti, demuéstrame tu rostro Dios, atráeme hacia ti, acércame a tu corazón, atráeme hacia ti, demuéstrame tu rostro Dios, atráeme hacia ti, acércame a tu corazón, acércame a tu corazón, Jesús. Muy buenas tardes, qué alegría que tú también te has dejado atraer hacia el corazón de Jesús y más en este día tan especial, ya 23 de diciembre, 23 de diciembre, hemos venido avanzando en esta travesía, encontrarnos día tras día con la misericordia de Dios y es una gran muestra de misericordia, aquella cunita, aquel lugar de nacimiento de Jesús, aquel lugar donde Él fue depositado en el momento de nacimiento. Y qué especial también saber que nos da esperanza para nuestra vida, para nuestras almas, el que Él haya nacido y que Él haya al mismo tiempo desde su corazón, en aquel diálogo con el Padre Celestial, haber decidido dar su vida por nosotros, en aquella cruz, de la cuna a la cruz. Qué bueno que puedas meditar un poquito en lo que representa aquella cruz, que no es un signo de derrota, que no es un signo de fracaso de Dios, no, Él venció a la muerte allí, Él venció a la enfermedad, Él venció todo aquello que nos estaba separando de nuestro Dios, de nuestro Padre por el pecado. Recuerda, el velo del templo se rasgó al momento en el que Él exhaló su último aliento. De la cuna a la cruz, un hermoso camino y un hermoso destino también. Vamos a ofrecerle al Señor esta divina misericordia, esta coronilla que vamos a levantar hoy, presentándole a Él también nuestra vida, diciéndole al Señor, yo quiero que me enseñes a amarte de la misma manera que Tú me amas a mí, quiero que me enseñes a reconocer ese gran amor que tienes por mí, que me enseñes a ser como Tú y que abras mis sentidos también para poder recibir Tu amor, ese amor que me perdonó, ese amor que me acepta como soy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Allí donde estás, en ese momento, en aquel momento, aquel instante en el que Jesús llegaba a este mundo. Cuánto anhelo del mismo Padre Celestial. Pues Dios deseaba desde su infinito corazón y su infinita misericordia, tenernos cerca de Él. Ese abrazo del Padre con sus hijos. Ese momento de la reconciliación. Ese momento en el que nada ni nadie nos pudiera separar de Él. Ese abrazo del cielo. Ese canto de los ángeles. Aleluya. ¡Qué alegría saber que Dios está nuevamente entre nosotros! El Emanuel. El Dios con nosotros. Ese Dios que no es lejano. Ese Dios cercano. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ayuda donde estés, abre tus manos Y dile Señor yo reconozco tu presencia en este lugar O en el medio del bullicio tú estás aquí Señor O en el medio de la tribulación O en el medio del afán diario tú estás aquí Señor Y si tú estás aquí el cielo está aquí El cielo está aquí Cantémosle a Él El cielo está aquí Tu gloria está aquí Levantamos nuestra voz Dile te adoramos 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 Dile Jesús, toca el lugar en el que estoy Toca mi casa, toca mi trabajo Toca hoy a las personas que me rodean A las personas que me visitarán Toca mi familia, toca mis hijos Dile toca mi matrimonio Señor, tu anhelo, tu deseo Fue tomar esta naturaleza humana y estar entre nosotros Gracias Señor, gracias Señor Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Dile gracias, dile hoy recibo tu amor, hoy recibo tu presencia en mi vida Dios. Entregale a él esa incertidumbre, entregale a él esa duda. ¿Cuántos están en este momento levantando su oración también por aquel ser querido que está enfermo? Preséntale a él, a Jesús, dile Señor, tú que todo lo ves, mira la salud de este familiar que está enfermo. Mira su condición, o si es tu caso, dile mira mi condición, dile tócame Señor. Pasa tu mano restaurándome Dios, pasa tu mano sanándome. Gracias Señor porque por tus heridas en la cruz, porque por tus llagas Señor, soy sanado. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Le gracias Señor, gracias Señor, porque estás aquí, porque no te has ido, porque estás cerca de los que te invocan. Mira la cruz ahora desde la cuna, mira la cruz, no como un signo de tormento, sino como un signo de esperanza. Aquel niño, Dios, destinado voluntariamente para dar su sangre, su vida por ti y por mí. Ese es el amor más grande que un ser pueda tener por otro. Nadie da la vida. Nadie da la vida de una manera fuerte, de una manera sin sentimiento, sin sentido. Como una madre da la vida por sus hijos, el mismo Dios da la vida, dio la vida por ti. Dile Señor y recibo ese sacrificio, esa ofrenda de amor por mi vida. Hoy los cielos están abiertos para mí, dile hoy las bendiciones están allí dispuestas. Dile yo quiero estar aquí Señor, en tu presencia, en tu lugar, a tu lado, porque en tu presencia hay delicias. Gracias Señor. Dile no hay nada más grande que estar en tu presencia. Ese es el regalo de aquella cruz, destinado para dar su vida por mí. Siéntete muy amado por Dios en este momento. Jesús destinado para derramar su sangre, para que tú levantes tu oración y sepas que hay un Padre bueno que te ama y que te está escuchando. Dile conmigo, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Levanta tu oración, levanta tu oración y dile, el cielo está aquí. El cielo está aquí, tu gloria está aquí. Levantamos nuestra voz, levantamos nuestra voz. Aleluya, 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 aleluya. Dale, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, 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 Jesús. Por tu muerte en la cruz, dile conmigo. Por tu muerte en la cruz. Recibo la salud. Entregale tu enfermedad, la enfermedad. No le digas tu enfermedad, la enfermedad que padeces. Entregale, Señor, tu familia. Dile, por tu muerte en la cruz, Señor. Mi familia hoy recibe la bendición de tu amor. Empieza a orar por aquel ser lejano, familiar lejano. Dile, Señor, por tus llagas, Señor, todos somos curados. Dile, gracias, Señor, por ese eterno amor, por esa eterna misericordia. De la cuna a la cruz. Gracias, Señor, por ese designio tan maravilloso tuyo. De dar tu vida por cada uno de nosotros. Pecadores, indignos, muchos con las manos manchadas. Dile, gracias, porque en esa tarde hoy recibo esa vida. La vida que brota de la cruz. Gracias, Señor. Abre tus manos y dile, gracias, porque hoy me das vida. Gracias, Señor, porque hoy me restauras. Porque hoy he sanado a mi familia. Estás tocando mi casa. Estás tocando mi realidad. Mi soledad. Estás tocando hoy, Señor. Cada lucha que tengo en mi alma. Dile, gracias, Señor, porque tú iniciaste esa buena obra en mi vida y le vas a llevar a feliz término. Hasta el día de Jesús. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Señor, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confío. Bueno, qué alegría, qué alegría. Qué bueno saber que Dios ha estado grande con nosotros. Y le podemos decir a Él con todo el corazón en ti confío. En tu misericordia, en tu fidelidad. Recuerda, en esta Navidad, mañana, no te olvides de Jesús. Levanta tu oración allí con tus familiares antes de la cena o en el lugar en el que estén. Lo más importante es estar reunidos. Qué bueno levantar. Qué bueno sería levantar una oración como familia presentándole a Él este gran regalo que nos ha dado Jesús, su vida. Esta vida para mantenernos unidos, para perdonarnos, para aceptarnos como somos. Recuerda, qué hermoso saber que somos familias bellamente, bellamente imperfectas. Imperfectas. ¿Cómo vas a aprender a perdonar si no es a través de aquel hermano que te exige perdón? ¿Cómo vas a aprender a tener paciencia si no es a través de esos momentos que vives en familia? Bueno, démosle gracias a Dios por esta tarde, por esta oración. Y gracias a Dios por este canal. Porque a través de estos medios podemos llegar a lugares que no nos imaginamos. Dios te bendiga. Así que escríbenos también de dónde te estás conectando, por favor. Dios te bendiga abundantemente. Y vamos a terminar cantando. El cielo está aquí, tu gloria está aquí, levantamos nuestra voz. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesús.